Como reclamación de una prohibición por parte de los directivos de la inspección Cascajal, los presos que se encuentran en este lugar entraron en una huelga de hambre, por motivo de no permitirles la entrada de alimentos, situación que fue intervenida por parte del personero distrital. Bueno, sí, hubo una protesta por parte de los detenidos de esta estación de Cascajal, donde entraron en huelga de hambre porque se les había prohibido el ingreso de alimentos por parte de los familiares de estos detenidos. Ellos en protesta hicieron esta huelga de hambre, pero afortunadamente hicimos la intervención y logramos que el comandante de la estación y ellos hicieran un espacio autónomo, negociaran unas cosas y por lo tanto llegaron a un acuerdo para levantar esta huelga de hambre. Y fue así como se acordaron unas situaciones para poder levantar esa huelga de hambre. Según lo manifestado por parte del personero distrital, los detenidos no reciben una comida con buena preparación en el centro carcelario. No es tanto bajar la guardia por parte de la policía, sino que ellos están cumpliendo con un protocolo de seguridad. Debemos tener en cuenta que existen detenidos ahí que sufren graves enfermedades y por lo tanto requieren una dieta especial, no pueden comer cualquier alimento. Y el INPE siempre manda los alimentos a deshoras y mal cocidos, por ejemplo, desayunos a las pasadas de la mañana, almuerzo a las 4 de la tarde. Con el propósito de conocer el estado de salud de los presos, se estaría realizando una jornada por parte de la personería distrital. Estamos pendientes de una reunión entre la policía, el INPE y la personería para lograr hacer una campaña de salud dentro de este establecimiento carcelario, que entre otras cosas no debe ser un establecimiento carcelario, sino una estación de paso de alguno detenido, para lograr verificar la clase de enfermedad que sufren algunos, y así mismo el INPE se comprometa a mandar la alimentación que requieran estos detenidos. Una vez se haga esto, pues ya se normaliza la alimentación por parte del INPE. Estamos esperando esa reunión para hacer esa campaña de salud en ese reclusorio de Cajalde acá en el centro de la ciudad.